Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Cinco meses, ese es el último plazo que le queda a este proyecto. Por su parte, la Secretaría de Cultura indicó que en las próximas horas emitirá un comunicado y se pronunciará al respecto de este importante proyecto, no sólo para la localidad Chapinero, sino también para toda la ciudad. El Centro Felicidad CFE en Chapinero no ha traído la alegría esperada a la localidad por culpa de los retrasos. El proyecto que se prometió entregar en 2021, a la fecha 16 de junio de 2023, está en un 43% de avance. En esta obra financiada con recursos de valorización, se tenían previstas inversiones por 76 mil millones de pesos y a la fecha se está llegando ya casi a los 106 mil millones de pesos, es decir, 30 mil millones de pesos más de lo inicialmente presupuestado. El proyecto fue firmado en diciembre de 2019. Tenía una fecha de entrega inicial establecida para el 28 de septiembre de 2021, es decir, hace un año y nueve meses. Con la visita administrativa a este proyecto, que hace parte de una auditoría de regularidad, que se encuentra en ejecución a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, estamos haciéndole seguimiento a los incrementos en el valor de la obra y el tiempo de entrega, teniendo en cuenta que se trata de un sitio relevante para la ciudad, que ya los bogotanos pagaron con la valorización en el año 2018. La construcción ha experimentado tres prórrogas, extendiendo el plazo de ejecución y entrega por dos años y tres meses. Estamos haciendo especial seguimiento a la construcción de este CEFE, sin dejar de lado nuestro ejercicio del control fiscal, para que por fin sea entregado a la ciudad. Esta obra tiene como fin brindar un beneficio deportivo y cultural, en especial a adultos mayores y jóvenes.